La familia musical de San Pedro La familia musical Un abrazo a la familia musical Para que así sea parte de nuestra comunidad en YouTube Teníamos un par de días y subí contenido de análisis Y cosas así de las que nosotros estamos acostumbrados a hacer aquí En nuestro canal de YouTube Recuerden que este es un canal open No nada más de música sino de entretenimiento, señores Así que ustedes saben, señores Antes de empezar el contenido Quisiera que un emprendedor me regale una botella de esta Con un diseño personalizado Para darle su payola El que me la regale con un diseño personalizado O el logo de la familia musical y todo Le voy a hacer una payola bacana aquí Por un tiempo bacano Así que aprovechen Que no estoy por darle payola A la marca que está ahí, señores Estamos activos, señores El contenido Realmente el contenido que vengo a hablar con ustedes Es de algo que está pasando Bien picante Bien interesante en las redes sociales Ahora mismo en los medios digitales, señores Y es el debate De si Vitaly le pasó el rolo a Jessica Pereira Ese es el contenido Ese es el debate, señores Entonces vamos a hablar de por qué se entiende O yo mismo entiendo de que Vitaly Sánchez Le pasó el rolo a Jessica Pereira Yo le voy a decir por qué Vitaly Sánchez le pasó el rolo a Jessica Pereira ¿Por qué yo entiendo que Vitaly Sánchez Le pasó el rolo a Jessica Pereira? Porque Jessica En el tiempo que tiene, señores Ha dado a demostrar De que no tiene Tanto nivel Como ella demostraba en Alofoque Me explico Jessica Desde que salió, señores De la plataforma Que prácticamente le dio su auge Porque hay que entender Porque ahorita vienen de una vez Los demagogos a decir Que no Que Jessica esto Que Jessica lo otro Que Jessica era gente Antes de Alofoque Ok Mucha gente Es gente Antes de entrar a la plataforma de Alofoque Pero cuando llegan a la plataforma de Alofoque Le da un nivel Un boom ¿Me entiendes? Que quizás le hace falta Le hace falta A algunos Personajes O le hacían falta A algunos personajes De los que han pasado por ahí Que todavía no se convierten En figuras Como también es el caso De Vitaly Sánchez Que tenía mucho tiempo En las redes sociales En los medios En la televisión Pero yo mismo no la conocía Antes de entrar a Alofoque ¿Me entiendes? Luego de que ella pasa Por la plataforma de Alofoque Que todo el mundo Empieza a conocerla También pasa con Jessica Ok Jessica Tiene su trayectoria Viene de los tiempos De la mega En Nueva York Que si yo que Vino para acá Para el revés Se radicó aquí Los medios Etcétera Ok Pero cuando ella Entra a la plataforma De Alofoque Es que ella se convierte En una figura De peso importante A nivel nacional ¿Me entienden? Cuando ella llega En ese momento Que recuerden Que todavía Bueno la plataforma Estaba en crecimiento Ya tenía Un buen rating Estaban cuando eso Allá en Cascú Y Ella entra ahí Como la única femenina Ella aprovechó Ya todo el mundo Sabe la historia De por qué Jessica salió Porque Santiago Matías La despidió Era que Jessica Se estaba aprovechando De De los De la De los artistas Que iban Al medio De Alofoque Y ella también Los alaba Algo realmente Se pudiera decir Se estaba aprovechando Era como Santiago vio eso Como un abuso de confianza Yo entendería Entonces La sacaron A ella A ella Le A ella Le propusieron Le hicieron una propuesta ¿Verdad? La cual Ella no aceptó Que era Dar un pedazo Del bicocho A la plataforma A cambio De que De todo eso ¿Me entiendes? Ella decidió Salirse de la plataforma Y dárselo a otra Y dárselo a otra Plataforma Que quizás No estaba con ella Desde el inicio Ni quizás Poyaba la idea Al principio Ustedes están entendiendo Más o menos Lo que yo le estoy diciendo ¿Verdad? Santiago Le ofreció Algo que al final Ella se lo terminó Dando a otro ¿Entiendes? Porque ustedes Tienen que entender Señores Que todo esto Es negocio En las redes sociales Lo que no entienden Son Lo alcaico Mucha gente alcaica De aquí Del alrededor mío Que no entienden Que todo esto Es negocio Todo esto Es un proyecto De negocio Todo lo que creamos Que aprovecho Este medio Para decirles A la persona De aquí De mi pueblo Que no veo a nadie Apoyando el desglose Del movimiento Nadie está siguiendo La página Nadie ha seguido Veo poca gente Activo con el Instagram del desglose Y no se han suscrito ¿Eh? Ahora que está empezando Para cuando ahorita La vaina haga así ¡Bum! Ustedes quieran Que lo apoyen ¿Verdad? Mientras el contenido Estamos empezando He visto poca Principalmente Los artistas De mi pueblo Que siempre Tú lo ves Que no Que no me apoya Aquí vaina Creamos una plataforma Para el movimiento Pero no veo a nadie Apoyando He visto poca gente El Instagram del desglose Tiene 500 seguidores 500 y pico Para 600 No veo gente Siguiendo la página ¿Me entiendes? Una página Para apoyo Ahorita El proyecto Es así ¡Bum! De pega Y quieren venir No porque no me apoyan Cuando la vuelta Que nosotros Estamos cuadrando CD Que estemos pimpeados Allí En una cabina Alta gama Que ustedes quieran venir Y que no Porque no me apoyan Y tú no apoyaste Desde el principio Porque eso es lo que pasa También Quería dejar ese cocotazo Ahí que no veo A nadie Siguiendo Sigan la página Del desglose En Instagram Y suscríbanse A nuestro canal Del desglose Del movimiento Del movimiento Que esa es la página De música Que va a dar Para Así que Actívense Que lo tengo Toito anotado En una libreta Ahí Para cuando me vengan A venir Con sistemas raros Seguimos con el tema Entonces Jessica Pereira Sale de Alofoque Y un saludo Ha ido en declive Se ha ido bajando Ha ido cayendo Ha llegado a un punto Llegando a un punto De que El mismo Santiago Matías Dijo Que eso es una cloaca ¿Por qué? Porque tú ves Que llevan a todo el mundo No es una plataforma A cotizar Lo contenido ¿Me entiendes? Realmente Yo soy fanático De Jessica Y que me excusen Pero eso es una porquería Realmente Es réplica de contenido Réplica de temas Vainas que realmente ¿Me entiendes? No están al nivel Se pudiera decir Y me excusan Lo estoy diciendo Desde mi punto de vista Realmente Porque ahorita vienen Y dicen Que no Que yo soy un abanderado Que así me dijeron El otro día Cuando ataqué a la perversa Que tú eres un abanderado De Jaylene Ah y le di fuertazo a Jaylene Y ahora ¿De dónde es un abanderado? Yo digo lo que yo Lo que yo siento Y lo que yo entiendo Y veo El programa de Jessica No está de nada Ese programa de Jessica En punto Eso es Ronnie esa No se llevan No se llevan nada Eso es lo mismo El mismo disparate Esto Habladera de mierda Montando pilas de gente Y unos personajes rarísimos Que están en todos los podcasts De la capital ¿Me entiendes? Están con Luini Están con fulano Están con Carlos Durán Los mismos personajes No varían ¿Entiendes? Entonces yo entiendo Que ese programa de Jessica Realmente ha caído Y es porque Ella no le ha dado el valor Que ella entendió Que debió darle En su momento De no cualquiera Realizarlo tanto Si ustedes se ponen a ver Y no digo porque Por O sea Es una realidad No digo por apoyar a Santiago Por una realidad O sea En Alofoque No se sienta todo el mundo Así directamente ¿Me entiendes? Entonces Está bien Jessica Eh En un momento Quiso Que se yo Hacer lo mismo Que el loco hacía Pero como que no le salió Yo entiendo Y realmente Está en En declive Y yo entiendo Que De la figura Más importante Femenina Que han cruzado Por Alofoque Es Vitaly Sánchez Y creo que Se ha dado Más a notar Que la misma Jessica Realmente Tiene un team Durísimo Que no ande gente Más fuerte Que el de Jessica Jessica cuando estaba En Alofoque No tenía team Que yo entiendo Yo me acuerdo No tenía team ¿Entiendes? Entonces Eh ¿Quién ha aportado más? Que ese fue Fue algo que yo vi ahorita En la plataforma De parte del género Del Vivi TV Que Que habló de Eh Bueno Puso una encuesta Vi mucha gente Eh Comentando En la plataforma Del Vivi TV Eh ¿Quién ha aportado más A la comunicación? Por el Vivi Tú estás palomo Porque pusiste a Jessica Al lado ahí Con la chaca Te pusiste Y pusiste a A A Vitaly Sánchez Al lado de Bad Bunny Pero yo quiero Que él mismo me explique Yo quiero Escuchar la opinión Del Vivi Me voy a atrever A llamarlo No sé en qué No sé en qué Del Vivi Ni me interesa Usted me va a coger La llamada ahora Déjenme llamarlo Oye en qué tal Eh Pa' que él me explique Porque él fue Él fue que empezó Ese juidero Atención Vivi Oye Y no comunicamos Pa' que usted Escuchen su opinión Y nada más Y nada más No sea la mía Y ya que él empezó Y yo entiendo De que sí De que De que realmente Vitaly ha brillado Más que Jessica Y ha dado Más aporte A la comunicación Y etc ¿Qué es lo que es Vivi? Estoy en vivo En el show De la familia musical ¿Qué es lo que es? Saluda al público ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? La gente mía Del show De la familia musical ¿Qué es lo que tú dices? Todo frío, manito ¿Qué es lo que tú estás llamando hoy? Oye No Oye lo que pasa Tú Tú armaste un rebu en las redes Hace un rato Tú armaste un rebu en las redes Hace un rato Había un amigo de Santiago Ahí curándome Ahora Que estaba ahí Se escucha ¿Qué es lo que es? Mira Yo 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 vi Yo vi Que tú pusiste En tu En tus En tus redes sociales ¿Quién? Déjame buscarlo aquí mismo Da un momento Lo que tú pusiste Ah, míralo aquí ¿Quién ha aportado más En los medios? Vitaly o Jessica ¿En qué tú te vas en eso? O sea, porque Yo estoy dando mi punto de vista Y yo me imagino Que tú y yo compartimos El mismo punto de vista Pero no quiero que la gente Nada más me acabe a mí Y escuche tu parte Ya que fuiste tú Quien empezaste Ese rebu en ¿Qué tú te vas a para decir? Que ¿Quién ha aportado Más de Vitaly Y Jessica Y tú entiendes Que fue Que Vitaly ha aportado más O sea, ¿en qué tú te vas? No, es que la gente Tiene que acabarte Por realidad Es que ya está pasando Y hace mucho ¿Por qué? Ya Porque bueno Vitaly Y bueno Vitaly y Jessica Son dos mujeres Inalcanzables trabajadoras Ambas son Eh Que parecen robots Porque esas mujeres Trabajan mucho Trabajan Pero cada una Tiene sus cualidades Nadie le puede quitar Mérito a la otra Ellos en el programa De Jessica en Punto Se han ahora Eh Culturizados Haciendo Encuestas De que los que me encuestas Hacen Ajá De que hicieron una encuesta De que con Nabil Y ¿Cuál era el otro? Eh Ya Nabil El pajarito El pajarito ¿No fue? Y ajá Y la pajarita No le vamos a dar sonido No le vamos a dar sonido ¿Cuál aporta más A la comunicación? Y realmente Para mí Nabil aporta más Porque Nabil Aparte de ser Comunicador Ya Que se ha catalogado Como un comunicador Por muchísimos años Por más de ocho años Exacto Ha sabido dominar el mercado Y aparte de eso También Es una persona que Se maneja En el ámbito público Del género urbano O sea El de que sale De un programa Se va de una vez Para una emisora Y de ahí Se va para una vaina De una discoteca Y maneja el público Si él no aportara nada Al medio Y hoy no tuviera una discoteca No lo tuvieran No lo tuvieran Aceptando como tal Y aparte de eso Que no hace preguntas incoherentes A cambio de que aquel El pajarito Lo que vive Denigrando Tirando a todo el mundo Por el piso Haciéndolo farándula sucia Que yo lo que le digo a él Es que se cuide Y que Y que Se haga la prueba Esa del VIH Y saque a la luz ¿Cómo así? Si es verdad Si es verdad Que esta vaina Cortado o no Porque eso es lo que Están hablando en las redes Que la pajarita esa Está cortada ¿Está cortado? Ay Esos son otros temas Que no vamos a mencionar Nombre Y nada Porque no estamos De que levantarnos temprano De que para coger Una fiscalía Nada de eso Esto es lo que se rumora Si esos son rumores Rumores entre pajaritos El caso de Jessica Y de Vitaly Bueno Para mi Jessica Aporta menos que Vitaly Porque Vitaly para mi En los últimos años Que ha pasado Por más de 3 a 4 años Para acá Vitaly es la nueva comunicación Del género completo ¿Qué? Sí, Vitaly es lo que ha pasado Un antes y un después De la comunicación moderna En República Dominicana Mira Aparte de Jessica Que Jessica vino De Venezuela Ha trabajado muchísimo Suena se puede quitar Claro, claro No le podemos quitar el mérito Jessica ha estado En programas Como La mega en Nueva York Que supuestamente Dice que estaba Trabajando ilegal Y la votaron de allá Eso fue lo que dijeron Eso es lo que se escucha Exacto Ajá Porque uno no puede venir A decir que no Eso es verdad No, eso es mentira No, uno no puede venir Porque uno no sabe Si es verdad Eso es lo que dicen Los chismes Eso es información pública Vivi Para la gente que no está Escuchando Que no venga Dígate inventando Eso es información pública Eso hace tiempo Que se dijo Ok Sí, entonces A ella Le han tildado de eso Y dicen que no pueden Entre Estados Unidos Por eso Hay otros que dicen Que es por otra cosa Pero bueno Por algo Sí Jessica es una tipa Que ya sabía manejarse Ha participado En muchísimos programas Ha trabajado Con muchísima gente El último programa Que estaba Fue en Alfoque Yo la conocí Por esa plataforma Y mucha gente Miles de dominicanos Y miles de gente En la diáspora De Estados Unidos La conocieron Fue por esa plataforma En la mega Ella rompió Por cachuleándose Con Jay Balvin Y Baina Pero después de ahí No hizo nada Con su carrera Santiago la agarró Concieron ella Y la metió Como una panelita mujer En el programa Ahora Luego Que Jessica sale De esa plataforma Hizo un programa De ¿Cómo se llama? De Jessica en Punto Jessica en Punto Es el programa Realmente No dio los números Que uno estaba esperando Tú sabes Y hoy en día Todavía no ha dado los números No ha dado los números Imagínate Uno lo que se puede ver Envidioso E ir hablando Por el final No pero Vivi Yo te voy a decir algo No te cohibas Porque es que nosotros Somos analistas Y a nosotros Nos toca eso Analizar lo que está pasando Y no está pasando Porque nosotros Nos pasamos paño tibio No da números Ni la gente que tiene ahí Da números Dígalo así Y el otro programa Que ella tenía El exótico Del beso negro Que también se le desculó Oye ahora Se le desculó Yo sé cuál es Que tú dices ¿Cómo era que se llamaba? Jessica sin censura ¿No era? El de la pregunta freca ¿Pero cómo era que se llamaba? O se llama Si cite todavía No me acuerdo Bueno el caso es que Cuando hacen comparaciones Con Vitaly Para mí es Una falta de respeto Donde Vitaly ha tenido Una trayectoria Demasiada grande Mucha gente piensa Que Vitaly está En Alofoque No Vitaly tiene una camada De programas Que viene arrastrando Hace muchos años ¿Me entiendes? Vitaly tuvo un espacio Vitaly ha estado En espacios radiales Vitaly ha estado En programas Como Vale por 3 Que ha participado Estuvo en el programa De panelistas La máxima ¿Me entiendes? Estuvo en Pégate y Gana Con el Pachá En Boca del Piano En Telemicro Tuvo una oferta De caco de blow Entonces nadie puede venir Que Vitaly Nadie puede venir Que Vitaly De una tipa Come bollito Este vive palomo Cuando la tipa Ha tenido una maldita Trayetoria Larguísima Y ahora Tenga lo foco de radio Y ha tenido Un sinnúmero de éxito En 11 meses ¿Oíste? Sí En 11 meses Sí Vitaly ha tenido éxito Dentro de esa plataforma Que mucha gente Están ahí Y no han tenido éxito Valga la redundancia ¿Me entiendes? Yo le aconsejo A los que están ahí En ese programa de Jessica Que se pongan la pila De su propia opinión Y que no se dejen intimidad Y que porque una marca Diga que el otro Que no, no, no Que trabajen Y digan lo que tengan que Y digan lo que tengan que Que no valgan por otro Que es su propia opinión Y dejen la lloradera Te voy a meter medio Antes de irte Te voy a meter medio Antes de irte Es verdad que tú eres El que maneja el team Vitaly Espérate Por eso es que Vitaly Ha 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 brillado Ante la luz Porque ella Da su propia opinión Y eso es el dolor De mucha gente Es verdad que usted Es el que maneja el team Vitaly Usted es el que tiene Toda esa mala corita Yo soy el presidente Del team Del team Yo soy el presidente Del team Certificado Certificado Lo justo Yo soy el presidente Del team Certificado El día que Vitaly Me pongo un huevo Su cobroso se le da Pim plan Pero yo soy el presidente La gente tiene que entender Que usted está diciendo esto Pero no diga Porque usted Usted y Vitaly Son panas Ni nada Usted está diciendo eso Con una realidad Porque yo lo estoy diciendo Y yo no tengo Ninguna cercanía Con Vitaly La única cercanía Con Vitaly Que yo tengo Es usted De intermediario Y yo nunca he hablado Con esa muchacha No La muchacha Pero lo estás rompiendo Vitaly Vitaly es una excelente persona Y es tremenda amiga Te busca los momentos malos Y los momentos buenos Eso me gusta Porque cuando Vitaly Estaba en su baja Éramos amigos full Y ahora ella está en su buena Y seguimos siendo amigos full Tú sabes que hay gente Que cuando sube Se te depende Exacto No, ella no Ella subió Y siguió al lado mío Al contrario Me busca Exacto Que es lo más bonito Es lo más bonito Que tenemos como amigos Entonces a la parte De ser compañeros Del medio Del medio De la comunicación Exacto Eso es así Mi brother Por gracia Estamos activos Síganme Metiendo al medio Angel Sí No Y a la gente Que siga Te estamos metiendo Al medio Pero también aprovecha A la gente Que sigan Parte del género Que es la plataforma Que ahora mismo Está rompiendo A nivel nacional Siganme Mi plataforma De parte del género Una realidad Angel sabe Si Dios quiere Nos vamos el día 2 De octubre Para el Prudential Mucha gente dolía Después de ese post Ey, espérate Es una primicia Es una primicia Dígalo de nuevo Que se cortó Para ahí Atención Pueblo dominicano Mucha gente dolía Después de que el loco Dijo que íbamos Para el Prudential El 2 de octubre Con el favor de Dios Nos vamos para allá La Vega Mundial Salcedo VIP Y la plataforma Es parte del género Que son las plataformas Que están trabajando Que están trabajando Angel Lizardo Anda haciendo su diligencia También Y el loco Está metido en esa vuelta Él sabe que Estamos haciendo la diligencia Para que sigamos Dándole duro a él No, Bulto Ahí está Esa primicia también De parte del género Que te hagan el fly Y te enganchen ahí De una vez Para que la gente Se llene No, eso te ha hablado Porque ya Santiago Dijo la luz Ahí fue que dio la luz Sí, ya él mismo lo dijo El mismo lo dijo Que vamos para allá Como prensa Dale hermanito Bendiciones Estamos a ti Dale Gracias Bueno mi gente Ya escucharon Al BBTV Dando Corroborando Lo que yo dije Sobre el tema Vitaly Sánchez Y Jessica No es que Jessica No es que le estamos Quitando mérito a Jessica Jessica tiene su mérito Toda su trayectoria Todo lo que ella ha hecho Es una figura bien importante Para República Dominicana Y Latinoamérica Ya que ella radica aquí Aunque es venezolana Y en Venezuela Ustedes saben Lo que está pasando Es una figura bien importante Que ha aportado mucho Pero Realmente A nivel de De su contenido Porque está bien Mucha gente dice No, porque ella Es su propia jefe Ok, es su propia jefe Pero ¿A costa de qué? O sea No ¿Me entienden? No está de que tan tan Entonces Ustedes me entienden Entonces Realmente En la actualidad Vitaly Le ha sacado más provecho A los foques radio Que Jessica En su momento Y ahora En la actualidad A nivel femenino Figura femenina En los medios Así de YouTube Y de las redes sociales Entiendo que Vitaly tiene más Más peso Más alcance Más rating Incluso tiene hasta su team Más que Jessica Porque Jessica Lamentablemente Para mí Si ha cualquiera Hiceado demasiado Eh Lleva demasiado loco Demasiada gente rara Eh Ya la gente Está aburrida De todo eso Y realmente Tiene que innovar Jessica Tiene que innovar En su contenido Tiene que hacer algo diferente O Seguirá Cayendo Al nivel de que Tu programa Deje de existir No queremos eso Te deseamos Éxito Que Esto es un contenido Que realmente No lo veas Por el lado Demagogo De que nosotros Estamos montando pila Es para que Despierte Y haga tu diligencia Innobe O haga algo diferente Y saca tu Eso loco Que tú tienes al lado De que el Chagata Y toda esa gente Haga algo diferente Para que la gente Se siga embullando Y Veamos Verdad Algo diferente tuyo Así que Suscríbanse Activen la campanita Denle me gusta Es del show De la familia musical Yo soy Angel Lizardo También síganme En mi cuenta alterna De la familia radio show Ustedes saben que Venimos con el proyecto En la radio De la familia radio show En mi cuenta alterna De la familia musical Y a Robin Lizardo Estamos activos También sigan el de Glossy Que vamos para allá Poe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!